El ventilador Engranaje Ah, ya tenemos de todo Perfecto Venga Vámonos fuera Ponemos esto aquí en medio Mierda Oh, shit Oh, shit Ahora necesitamos cristal Buah, tío ¿De dónde saco yo ahora cobre, cristal? Es que en esta sala no hay ni si... Por no haber no hay ni... Ni ventanas ni nada, tío Mira, plástico Ah, espérate Esto no lo había visto yo Venga, perfecto Ya está Uy, esos son sensores Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a guardar la partida Por lo que pueda pasar Y vamos a entrar Es que esos son sensores No sé de qué Mira, cristal Venga, que nos falta un poco de cobre solo ya No Ahí había una caja, eh Para mí Mierda, tío Había una caja y me la he ventilado Mierda Hola, esto no lo puedo coger Qué raro, ¿no? Que eso no lo pueda coger Vale, pues me falta cobre, tío ¿De dónde lo voy a sacar? Pues no lo sé Pero me falta cobre Me falta cobre Y no sé de dónde sacarlo Hombre, debería haber por aquí, tío Cobre es suficiente para mí Pero lo único que encuentro Es acero por un tubo Acero, goma, fusible y bombilla roja ¿Qué os parece? Ah, ya está Pues no sé de dónde ha salido el cobre Porque En fin Te falta el cobre necesario Para enredar un cable What the fuck? Vale, ya tengo cobre Parece ser que eso nos da cobre Así que voy a coger todas las que haya Que no son pocas Pero es que aquí no me pone que me dé cobre, tío Qué raro Pero sí que me da Esto es muy raro En fin Ya no me voy a acomodar la vida, ¿sabes? Vale, ahora creo que sí Que ya está A ver dónde era Que ahora no me acuerdo Ah, sí, por aquí Ha costado, ¿eh? Por eso Joder Ha costado un rato A casi casi 40 minutos Por misión Tres misiones Y llevamos casi dos horas Madre mía Es que estas misiones son un poco coñazo Porque claro Tienes que buscar Los materiales y demás Y hasta que no los encuentras Pues tienes que estar ahí buscando Y buscando Y buscando Pero bueno Tampoco ha sido tan Tan complicado Lo hemos sacado ¿Dónde? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Para sacar Hay más aquí Sí me gusta, chucho Es un road away Para sacar La llave inglesa me la pela Cartón de cigarrillos Me la pela Cilla también me la pela Esto no Esto no Esto no Va, ya está Tampoco hay que abusar La carne en conserva Va Y esto también Y esto Que le eches Vale Vamos a hablar ya con el tío He despejado ese sitio Ahora tus amigos Podrán instalarse sin peligro Me alegro de recibir Una buena noticia Para variar Vamos a cambiar cosas Adelante Venga Vale, pues ahora sí Que nos vamos a hablar Con Preston Después de Esta ruta Tenemos que decirle Que hemos completado Las tres misiones Ala, me pone un 79% Solo ¿Por qué son un 79% De felicidad? What the fuck? What the fuck? Debería tener un 100% O sea, debería tener Más de un 80% Porque si ayer tenía un 80% Porque ahora tengo un 79% Es decir, no puede tener Un 100% de felicidad O como funciona Ya, míralo Aquí está Atentos No debemos bajar la guardia ¿Y ahora qué? Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Mientras tanto Acordaos de ayudar A todos los que lo necesiten Es bueno para la causa ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? General Vale ¿Necesitas algo? Vale Vale, pues parece que aquí ya No nos queda nada por hacer Y esto se ha quedado en el 79 Y del 79 no pasa Ya no tenemos misiones Que hacer de ellos Solo tenemos esto Esto, esto Que esto no es de ellos Esto es otra cosa Así que nada Esto ya Por fin hemos terminado Porque el tío no me dice nada más No Nada Vale Oiga ¿Necesitas algo? Quiero cambiar unas cosas Lo que quieras Gena Avísame si necesitas Vale ¿Cómo te encuentras? Me alegra poder devolverte el favor Después de lo malo que me has ayudado ¿Algo más? No Bien Vale, pues ya está Ya no nos dan más misiones aquí Por lo tanto Eso quiere decir que hemos acabado No te ofendas por la actitud de Marcy Está superando la pérdida a su manera Vale, me faltaría hablar aquí Con Sturges Supongo A ver si lo encontramos A ver, Sturges Para que nos diga cosas que hacer aquí Esta es Marcy No te vas a ver dónde está el nota, ¿sabes? Este tampoco es Esto no sé ni qué Algo te une a este sitio, criatura Bueno, durmiendo no está Bueno, eso ya me lo miraré fuera de cámara Hablaré con Sturges El día que me ponga a hacer una casa aquí Y haga más cositas Más cultivos y demás Cosas que todavía hacen falta Que no he hecho nada, tío O sea, llevamos Más de 20 horas Y no he hecho prácticamente nada He hecho el justo que me pedía el juego Y ya está Y nada más Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que llevamos casi dos horitas Espero que os haya gustado Y por fin hemos acabado Santuari Ya no nos dan mis series secundarias Y nada más Nos vemos en el siguiente directo Chao, chao Más te vale mantener la boca cerrada Sobre este lugar Nadie es de fiar